Muy buenas noches, vamos a conversar con el Director Regional del Registro Civil, Don Waldo Muñoz, ya que aunque pareciese que dentro de la emergencia no tenía mucha actividad extra producto de las bajadas de río y quebradas, no es así, trabajaron con todos los demás funcionarios del Estado colaborando y ayudando a la gente a resolver estas contingencias inesperadas por supuesto, porque no esperábamos tanta agua como años anteriores que había sido un poquito más benigna la naturaleza de la Pachamama. Bienvenido Waldo Zamorrovisión, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, buenas noches Don Enrique, un gusto de haber vuelto acá a Notivisión, a su canal y poder difundir lo que hemos estado haciendo como servicio. Aprovechemos la partida. Hablaba yo en la introducción de que ustedes han tenido un ejercicio adicional a las labores de oficina en estos días de emergencia. ¿Podrías relatarnos cuál fue la participación de ustedes? Bueno, el servicio de registro civil de instancia y petición de nuestra intendenta y también de nuestro Ceremi de Justicia y Derecho Humano, no hemos hecho parte de la emergencia en una segunda línea, en la línea que cuando el afectado ya se encuentra en el albergue, cuando el afectado lo ha perdido. Entonces el gobierno, el Estado, nacen estos subsidios para ayudar a estas personas que resultaron afectadas por la emergencia, pero para eso hay que tener la cédula nacional de identidad. Hay que identificarse. Hay que identificarse. Entonces lo que ocurre es que muchas personas con la emergencia perdieron todo, incluso su carnet de identidad. Y bueno, ahí en un acuerdo y en una gestión que se hizo por parte del registro civil y la Ceremi de Justicia y Derecho Humano, pudimos a través de privado conseguir algunos recursos que permite tener a todas estas personas que estaban en el albergue o las personas de la ZAPA que resultaron afectadas, renovar su carnet de identidad completamente gratuito. ¿Qué también nos tocó hacer? Mire, nosotros, usted sabe, formamos parte de esta gran medida del presidente Sebastián Piñera del gobierno digital, que se viene desarrollando por año y que tiene que ver con que entregamos la clave única. Y la clave única sirve para 64 trámites en línea. Entonces, ¿qué nos pasó? Que cuando los trabajadores, generalmente los que trabajaban en minería, se vieron imposibilitados de llegar a sus trabajos a la región de Tarapacá, a la región de Antofagaste y estaban todos en el terminal de buses de Arica, también nosotros fuimos a entregar clave única. ¿Por qué? Porque la clave única sirve para ingresar a un trámite de la dirección del trabajo que permita hacer una constancia para que su empleador estuviera al tanto de que, por este caso fortuito, el trabajador estaba impedido de llegar a la jornada de trabajo. Así que, en esos días, hicimos alrededor de 500 entregas de clave única y, en coordinación con el Ceremi de Justicia, el Ceremi del Trabajo, pudimos también comunicar a los trabajadores cómo era el trámite. Porque este es un tema de ingresar datos, entonces también lo ayudamos en todo el ejercicio de las tareas. Waldo, es una novedad positiva porque, fíjate, normalmente cuando uno no puede asistir a su trabajo o llama por teléfono, pero no es una constancia, digamos, tangible. La recibió alguien, hablaste con el jefe, pero no hay un trámite como el que se puede hacer como el que ustedes ayudaron con esta clave única, que es un respaldo a través de la inspección del trabajo. Claro, hubo dos trámites que se hizo, uno de manera documental, presencialmente, el Ceremi del Trabajo, con la inspección del trabajo, estuvieron... Hicen constancia ellos allí. Claro, lo hicieron documental y certificaron la imposibilidad de llegar al trabajo. ¿Qué sería lo tradicional? Que es lo tradicional. ¿Pero la clave única? Claro, y tenemos esta posibilidad de hacer estos trámites también, que tienen el mismo valor jurídico, el documento que emite la misma dirección del trabajo para que el trabajador acredite la imposibilidad de llegar a su jornada laboral. El trabajador o cualquier persona con la clave única, desde su teléfono puede hacer el trámite, ¿no? Claro, puede hacer este trámite, puede sacar certificados de antecedente, situación militar al día, 64 trámites. Es súper importante lo que hemos avanzado en materia de gobierno digital. Sí, el país en eso se ha destacado. También el Servicio de Impuesto Interno ha hecho un gran avance en eso. se eliminó un montón de papeles, consumo de uso de papel que es tan terrible, seguir devorándose los bosques para poder usar una parte de ese árbol que finalmente termina en cualquier parte y, bueno, hace un año al medio ambiente. Eso por la computacional, que siempre es bienvenido para lo que usted señala. Claro, es un gran respaldo a la madre naturaliza. Ya era hora que nos empezamos a preocupar. Waldo, en estos días también se habló de que ustedes están llevando el récord de las multas sin pagas de los conductores o propietarios de vehículos. Y eso impide, obviamente, que para ir a renovar puedan concluir con el trámite satisfactoriamente. Claro, lo primero en este tema tiene que ver con el mandato legal. Nosotros, como servicio, el registro de civil identificaciones tiene la obligación legal de llevar un registro de multas de tránsito impagas, multas de tránsito puramente tal y también las multas empadronadas que... Las famosas empadronadas. Las famosas empadronadas. Precisamente estuvimos con la gobernadora de la provincia de Arique, con el Ceremi de Justicia, difundiendo esta información que resulta completamente relevante. Entonces, por un lado, como le señalaba, tenemos un mandato legal, pero también un mandato gubernamental. ¿Y cuál es? Es simplificarle la tarea a la gente, simplificarle la tarea a nuestros usuarios. Entonces, ¿en qué consiste? Hay más de 8.700 multas de tránsito que no han sido pagadas en la región. La gran mayoría las tiene la comuna de Arica. Claro. Tenemos alrededor de 135 en la comuna de Camarona y una sola multa impaga en la comuna de Putre. Ese es el eje, pero suma más de 8.700. Entonces, estamos invitando a todos nuestros usuarios que ingresen a nuestra web, www.registrocivil.gov.cl, y ahí hay un banner donde le aparece de inmediato, ni siquiera tiene que entrar a servicios en línea, está apareciendo de inmediato, donde usted ingresa y todos los usuarios pueden ingresar su placa patente. Entonces, le va a arrojar de inmediato si tiene o no tiene multa y cuáles son. Entonces, para que con esa información, él asista al municipio que él determine y pueda hacer la cancelación de esta multa y después, cuando vaya a renovar su permiso de circulación, no tenga ningún tipo de problema. Claro, va a perder el tiempo en la fila, en fin, si no hace esta averiguación previamente tal. Ahora, de las atenciones en terreno que hacen ustedes, yo lo he visto, van con unas maletas y abren, despliegan, y tiene una oficina impecable, con cámaras fotográficas, computador, etc., y atienden en diferentes lugares. Entonces, ¿eso va a ser una tarea permanente o tiene una programación especial en la época que estamos ahora de emergencia? Bueno, ha sido muy útil. Es muy útil y es un desafío permanente. Incluso esta semana estuvimos trabajando con el Cerema de Justicia la programación, porque no definimos algunas metas de cuántas actuaciones tenemos que hacer. A parte de las normales que realizamos toda la semana, usted nos contaba, nos estaba conversando antes de la entrevista, que tuve la oportunidad de ir al supermercado Santa Isabel a renovar su cédula. Estamos en el terminal de UCE, en la tarde estamos en el mall, en el Sodimac, los días lunes y los días miércoles. Entonces, es un gran desafío seguir aumentando nuestra cobertura. Nosotros tenemos en esta oficina de terreno, como usted bien lo señala, Enrique, es una oficina que cuenta con todas las condiciones. Usted puede renovar su cédula, le podemos entregar su clave única, usted puede sacar su pasaporte. Entonces, invitamos a toda la comunidad a hacer uso de este servicio, que aparte de nuestras oficinas permanentes, permite que este móvil, nuestro civil móvil, se esté emplazando en toda la región. Hemos estado en Putre, ahora con la emergencia también fuimos a renovar con el civil móvil las cédulas que perdieron las personas que resultaron afectadas en la comunidad de Cotpa. Así que también estuvimos allá y nos permite, con todo el sistema y tecnología que tenemos en nuestro civil móvil, acceder a estos servicios para la comunidad. Yo creo que eso se agradece, porque normalmente la administración pública está en un edificio que abre a cierta hora, cierra a otra hora, y si uno llegó tarde o llegó temprano, en fin, es el resultado que obtiene, o el trámite es muy complejo, en fin. Como hablábamos hace un rato, la digitalización del sistema público de la administración ha permitido resolver bastante bien eso y uno en su casa, en su computador o del teléfono, como lo decíamos hace un rato también, puede realizar estos trámites. Es fundamental. Ustedes tienen unas maquinitas también en su serie principal. Civil digital. La persona puede, independientemente de la ayuda de alguien, resolver y sacar algún tipo de documento. Y pagar con su tarjeta de crédito y su tarjeta de crédito. Mire, yo creo que acercar y hacer más fácil el servicio para la persona es uno de nuestros objetivos. Y también uno de los mandatos del presidente de la República, que quiere modernizar, como estábamos hablando anteriormente, con esta revolución del gobierno digital. Ahora, esta digitalización, esta modernización, va a la par con un espacio físico más personal, digo, en la sede donde ustedes están funcionando habitualmente, lo formal. Es equipamientos nuevos, tecnología computacional, o esto está centralizado. Porque uno va allá, lo tramitan, le hacen el trabajo que uno ha solicitado, una cédula, un pasaporte, pero no ve lo que hay detrás. Después de lo que ustedes están escribiendo en el computador, ¿cuál es el mundo que hay detrás? El backstage, como se dice en televisión. Claro, es un soporte a nivel nacional. Ya. A nivel nacional. Y a modo de ejemplo, usted se va a sacar una cédula y la cédula digitalmente llega a nivel central y comienza el maquilado, la fabricación. Después se verifica que viene el chip que cumpla y luego vuelve a los distintos tipos de regiones. Estamos avanzando, avanzando en nuestros distintos tipos de sistemas para darle más soporte, para que muchas veces se nos caiga el sistema. Bueno, en los bancos, en todo pasa, en el hospital, en fin. Entonces estamos desarrollando un nuevo sistema de soporte para que esto no ocurra. A muchos usuarios le ha ocurrido que están en transferencia de vehículos y el sistema está más lento que los días anteriores. Algunos días también tenemos más afluencia de público. Entonces todo eso afecta. Pero estamos avanzando en el soporte para que nosotros no tengamos ningún tipo de problema pensando en nuestros usuarios. A producirse de transferencia de vehículos, finalmente parece que ustedes son más eficientes que las notarías, ¿no? Y más económico, al parecer, ¿o me equivoco? No se equivoco. Hacemos un mismo servicio. Trabajamos en convenio con alguna notaría, no con todas, con alguna. Pero un servicio que cumple los estándares de lo que establece el ordenamiento jurídico. O sea, es otro soporte más para colaborar con los ciudadanos. Y a propósito de que hoy es el día de los enamorados y de la amistad, dicen. Alguien le agregó la amistad, porque originalmente era solo de los enamorados, esto hace mucho tiempo. ¿Qué pasa en los 14 de febrero en el registro civil? Hay mucha demanda de casamiento, los enamorados de verdad se casan un día 14. Efectivamente se casan, más que en otros días. Estadísticamente está aprobado. Estadísticamente está aprobado. Nacionalmente, más de medio millar de parejas solicitaron hora para casarse un día como hoy. Usted debe conocer que en la cultura occidental el 14 de febrero augura una buena relación. Yo me casé en otro día, pero voy a cumplir 50 años casado igual. Mire, este día tuvimos 7 matrimonios. Un día jueves como hoy, en circunstancia que por regla general, las horas para los matrimonios se piden día viernes o día sábado. Pero si el 14 de febrero es día lunes o es día martes, igualmente hay matrimonios o parejas que deciden casarse o unirse civilmente en esta fecha. Tuvimos 7 matrimonios hoy día. Hay dos que se están realizando, uno que es a la 8, que también ese servicio lo tenemos y que también vamos al domicilio de los contrayentes. Y tuvimos un acuerdo de unión civil. Entonces, es súper importante porque la gente, la comunidad, le da valor al día de los enamorados y deciden casarse. Es como una cábala, ¿no? Es como una cábala. Dicen que da suerte. En fin, no depende exactamente de eso, de repente, el tener éxito en un matrimonio. En fin, director regional del registro civil. Cometí un error y quiero repararlo frente a cámara. Yo a usted le estaba llamando por Waldo y es Walter. Así que discúlpeme. No se preocupe. Me acabo de percatar de que estaba llamándole no por su nombre, sino por el de otra persona. Pero don Walter Muñoz, director regional del registro civil, ha sido un placer tenerlo acá. Ha dado y entregado información que no necesariamente todo el mundo la conoce. Por eso yo le he planteado algunas preguntas que son más bien didácticas. Muy agradecido a usted, don Enrique, por darnos la oportunidad de poder difundir todos los servicios que nosotros realizamos y poder seguir acercando el registro civil a la gente. Es súper importante que también verifiquen la vigencia de sus células de identidad. No ocurre frecuentemente que turistas en estas fechas de otra parte del país llegan al complejo fronterizo y se dan cuenta que está vencido su carnet de identidad y no pueden pasar. Entonces pasa la familia y él se tiene que quedar en Arica. Así que invitamos también a la comunidad a estar atento. A seguir pidiendo, nosotros si nos piden vamos a estar ahí. Atención a domicilio, a adultos mayores, a enfermos postrados, a personas en situación de discapacidad. Nuestro civil móvil va a estar a disposición de toda la comunidad. Así nos ha pedido la Intendente y así lo hemos trabajado con el Ceremi Raúl Gil. Bien. Bueno, me alegro que así sea porque la gente necesita que el Estado esté cerca cuando hace falta, ¿no? Y estos servicios son de mucha utilidad y además de útil son necesarios porque uno no puede vivir y existir en una sociedad si uno está identificado por la organización del Estado que en este caso se da a través del registro civil y una cédula o un pasaporte cuando uno viaja fuera del país. Bueno, don Walter Muñoz, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Lo esperamos próximamente. A todos les digo lo mismo porque ocurre que en el transcurso de un par de semanas van sucediendo novedades que a nosotros nos interesa comunicarles a la comunidad. Tenemos muchas cosas que difundir, sobre todo este año que se viene la entrada en vigencia de la ley de identidad de género al objeto de cambiarse el nombre si se siente un sexo distinto. Entonces estamos, por ley, se están desarrollando los últimos reglamentos para que en definitiva el 10 de diciembre del 2019 comience esta nueva ley. Bueno, todas esas informaciones van a ser útiles, darlas a tiempo para que la gente pueda estar enterada y usarla si así lo requiere. Bien, muchas gracias don Walter Muñoz, nos lo esperamos próximamente. A su disposición y también de los televidentes. Bueno, bien, ahora vamos a unos comerciales y luego más noticias en Notivision.